¡Hola! Vamos a ver una posible solución a Eto'o de que se está ejecutando Hyper-V incompatible. Pues vamos a ir al logo de Windows 11 y en el buscador ponemos Características opcionales. Es a donde tenemos que ir. Bajamos todo. Más características. Desmarcamos la casilla del hipervisor de Windows y le damos a Aceptar. Reiniciamos y listo. Un saludo y ojalá se haya solucionado el problema. Gracias.